todo por los comentarios. Ya tenemos en la línea a Hugo Tilio Delgadillo, maestro en periodismo, en temas de política y analista del periódico El Punto Crítico, colaborador de este espacio. Hugo Tilio Delgadillo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo están, amigos del Punto Crítico? Pues aquí, ayudándolos. Oye, ¿qué te pareció la detención de Tomás Jarrington el día domingo, ya por la noche allá en Italia? ¿Y cómo salió la Procuraduría General de la República a decir que, en colaboración con, habían logrado la detención, cuando realmente la detención fue por parte de la policía allá en Italia y a solicitud del gobierno norteamericano? Pues sí, pues escuchamos todo el mundo que se aplique la ley y ahora resulta que, como siempre, la ley se aplica fuera de México. Quienes persiguen a los delincuentes lo hacen fuera de México. Y que a todo dar, imagínate, Eduardo en Florencia, ahí estaba Tomás Jarrington a todo dar, viendo las obras de arte. Y que al parecer, por cómo se ven en las fotografías, se hizo ahí un cambio facial, ¿no? Inclusive traía identificaciones con otros nombres. ¿Pero las mañas? ¿Las mañas, Eduardo? ¿Esas necesitan cirugía plástica? Pues yo creo que no, ¿verdad? Por más que se vista de seda a la mona, mona se queda. Y es un delincuente. Si tomamos en cuenta que es Tamaulipas, es el lugar de mayor tránsito. Si tomamos en cuenta que de Puerto Lázaro Cárdenas, en Michoacán, hacia Matamoros, que es la entrada y la puerta al centro de los Estados Unidos, es la línea directa. Entonces, en lugar de ponerse a producir, a invertir en este país, pues se van por la fácil, ¿no? Se van por dejarle el paso al trasiego de la droga y todas las demás cosas de contrabando que pasen por ahí en lugar de gobernar. Y luego, pues resulta que este exgobernador, pues no tiene tantos cargos tan fuertes en México como sí los tiene en Estados Unidos. Y entonces por eso viene la disputa. Y como dices tú, efectivamente, o se lo llevan los gringos o lo traemos para acá. Y están más fuertes las penas en Estados Unidos que en México. ¿Tú qué crees que va a pedir la defensa de Tomás Yarri? Oye, Hugo Otilio Delgadillo, pero en el caso de Estados Unidos se están pidiendo la extradición. Y en el caso de que lo regresen a México es repatriación. O sea, lo regresarían a territorio mexicano, pero sin cargos culposos o sin un expediente penal. Es correcto, es correcto. Y después otra batalla legal para que se lo lleven a Estados Unidos. Pues yo no sé cuál sería la mejor justicia. Lo cierto es que la justicia en México, pues nomás no se ve. Y nada más vemos nuevamente un show en domingo para lunes, en plenas elecciones del Estado de México, en las elecciones más competidas, por la cantidad de preferencias que tienen los cuatro candidatos. Aparece la nota de Tomás Yarri, que roba espacios que a nuestros programas noticiosos como este nos mete cuando estamos en un proceso interno electoral en el Estado de México. Bueno, pues como que juegan bien las canicas, ¿no? Pero por el otro lado, expone, ¿no?, al mismo PRI, porque la protección que venía obteniendo el exgobernador Tomás Yarrington, exgobernador del Estado de Tamaulipas, es que contaba con ocho escoltas pagados por el gobierno del Estado de Tamaulipas. Todavía en este mes de junio de 2016 se firmó otro oficio donde se le mantenían y se le otorgaban al exgobernador estos mismos escoltas del Estado de México. Y lo que uno se pregunta, ¿cómo es posible que la Procuraduría General de la República no supiera dónde está ubicado cuando se le están pagando a los escoltas? ¿No era más fácil llamar a los escoltas y que dijeran dónde estaba ubicado? Desafortunadamente, se nos está cortando la llamada, Hugo Tilio. Estoy aquí, no, no, te muevo en esta. Ya no te muevas mucho porque ya ves que esos teléfonos celulares son medios tramposos, ¿no? La política. Otilio Delgadillo, se nos está cortando la señal, no te estoy recibiendo. Bueno, se nos cortó la llamada con el maestro Hugo Tilio Delgadillo, especialista en temas de política. Y, mire, voy a hacerle el comentario breve. Tomás Yarrington estuvo a punto de ser el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República. Compitió con Enrique Peña Nieto para esta posición como candidato a la Presidente de la República. A final de cuentas, quedó como candidato y presidente ahora Enrique Peña Nieto. Sin embargo, los nexos de amistad entre Alfredo del Mazo en el Estado de México y Yarrington son muy estrechos. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que está sucediendo en el ámbito político donde estas complicidades y hermandades se han mantenido? Hugo Tilio Delgadillo, ya recuperamos la comunicación. Estoy haciendo el comentario al respecto de que Tomás Yarrington estuvo a punto de ser el candidato a la Presidencia de la República. Compitió con Enrique Peña Nieto. Y los lazos de amistad que unen a Yarrington con Alfredo del Mazo son del mismo partido. ¿Qué opinión te merece? Es que es muy lamentable. En este país no existiría la impunidad sin la complicidad. Es decir, son dos hechos que van de la mano. Los impunes tienen cómplices en el propio gobierno. Y en el momento en que no acabemos con esa complicidad, no acabaremos con la impunidad. Es decir, y en el momento en que tampoco tengamos auténticos órganos autónomos de procuración de justicia que no obedezcan al gobierno en turno, podremos alcanzar la verdadera justicia en este país. Es un asunto que va más allá de lo pintoresco, de lo folclórico. Es lamentable lo que vive en materia de justicia este país, Eduardo. Urge ya la aprobación de ese fiscal anticorrupción, ¿no? Que estaba definido entre Manuel Allívis Pelayo y el delfín de Enrique Peña Nieto. Es lo mismo, es lo mismo. Mientras no haya una verdadera autonomía en los órganos encargados de fiscalización, de procuración de justicia, incluso en los árbitros electorales, en todos los órganos, incluso en la economía, pues no podemos ser una nación totalmente democrática. No se fortalece nuestra democracia en nuestro país que necesita órganos autónomos fuertes. Y lo estamos viendo en una crisis más con Tomás Yarrington, que no hay que olvidar su papel en las elecciones anteriores, de 2012, 2006, 2012, ¿no? Se dice que de darse la implementación o fortalecimiento de la extradición por parte de Estados Unidos, Italia lo mandaría para allá. Y de lo contrario, nos lo regresarían a México repatriándolo. ¿Tú sientes que habría un impacto político, y más ahora que se vienen las elecciones? Estamos prácticamente a 55 días de que se den las elecciones en el Estado de México. ¿Cómo crees que podría impactar esto? Bueno, yo primero hay que esperar a ver qué hace el tribunal, el juez de allá de Florencia, a ver qué determina, porque ya estamos en manos de ellos, no estamos ni en manos de los gringos, ni en manos de la justicia mexicana. Primero que defina la justicia italiana, y después seguramente veremos un gampito, un cambio en la jugada en el tablero, y lo pondrán en México como una exhibición, lo van a exhibir como que este gobierno sí persigue a los corruptos, cuando en verdad los que lo agarraron fueron otros. Es decir, que aquí la casa nunca pierde, y seguramente lo utilizará a su favor en la elección del Estado de México. Bueno, y hablando del Estado de México, hoy revisaba las encuestas que se hacen a quienes viven en el Estado de México, y se les preguntaba, si usted tuviera que votar hoy, ¿por qué partido no votaría? ¿Y qué partido crees que está como primerísimo lugar de no ser votado? El PRI, ¿no? Ocho de cada diez no lo quiere, ¿no? Así es, y después le sigue el de Morena. También la excesiva exhibición, la expresión y el leonasmo, ¿cómo se ha exhibido tanto Morena? Ha hecho que tenga muchos negativos. Han abusado también del espacio público la gente de Morena, por eso su candidata ya llegó a un tope y yo creo que ya no va a crecer. Al contrario, ¿no? Oye, y por el otro lado, ya en tercer lugar, Partido Acción Nacional, y en última posición del partido que no sería votado, el candidato que no sería votado, que no es de la preferencia de los habitantes del Estado de México, es el PRD. ¿Cómo ves a Juan Cepeda? Dicen muchos que va repuntando, ¿no? Que arrancó tarde, pero que arrancó fuerte. Sí, fíjate que Juan Cepeda está despuntando muy bien aquí en el Estado de México tras un debate que tuvo en televisión abierta. Ha ganado muchos adeptos y déjame decirte que todas las encuestas tienen un sesgo de error, sin embargo, todas están, y todos los candidatos están abajo del 20%. Entre el primero y el cuarto lugar hay ocho puntos, entre el primero y el segundo hay tres puntos, y entre el tercero y el cuarto hay dos puntos. Es decir, que esto está muy, pero muy cerrado, nos faltan 55 días de campaña en lo que esto se puede mover, y la verdad es que si tú me dices quién será el caballo negro, pues yo no dudo en decir que va a ser Juan Cepeda, mi estimado Eduardo. Bueno, que hay algunos analistas que dicen que para como van pintando las cosas, la elección pudiera estar cerrada entre Josefina Vázquez Mota y Juan Cepeda. Yo creo que sí, yo creo que sí, entre Josefina y Juan Cepeda, aunque sin embargo, yo no hay que perder de vista que el PRI es el partido en el poder, y es el que tiene la elección más fuerte. Y entonces, si tú me dices, yo creo que el PRI va a seguir pintando casi hasta el final, y se le van a cerrar por ahí el PAN y el PRD. Y Morena, pues yo la veo que está llegando a su tope y viene en una caída libre por su candidata que es muy, muy, muy mala. Mira que venía platicando hace unos momentos con esos analistas y operadores en el Estado de México y me decían que prácticamente se va a definir la elección, el día de las elecciones en la operación. El que tenga más lana es el que puede llevarse la elección en el Estado de México. Es decir, la compra de votos va a estar a todo lo que da. La candidata por Morena, la candidata de Andrés Manuel López Obrador, Delfina, Gómez, pues ya está surtiendo las canastitas básicas, ¿no? Estas con frijol sin gorgojo. Fíjate que desafortunadamente para Morena ha traído un doble discurso mientras, por un lado, echa a correr sus estructuras, que son muy, que traen un pleitazo, déjame te digo, que están muy peleados con tanta gente que ha recibido el partido Morena con el anuncio que puso en la puerta desde acepta cascajo, le ha caído de todo a Morena y eso puede ser un punto que va en su contra. La estructura priista, hay que reconocerlo, es muy fuerte y trae mucho músculo. Es decir, que yo, en mi cálculo, yo creo que el partido que se mueva el día de la elección va a subir tres puntitos. Es decir, que Alfredo del Mazo lo que traiga antes de las elecciones súmale tres puntos y lo que traiga Juan Cepeda otros tres puntos. Es decir, son los que tienen verdadera presencia estatal y los que se van a caer por ahí va a ser Josefina y la maestra delfina. Bueno, pues ya es Semana Santa Hugo Tilio Delgadillo. Estamos en espera de que caigan los consabidos dineritos, ¿no?, para irnos de vacaciones. Ojalá que tú también los recibas. Sí, muy bien. Y acuérdense que el sábado de Gloria hay que quemar dos, tres diablitos. Bueno, ojalá que no te quemen los diablitos, ¿eh? Así es. Pues un saludo a todos por allá, amigos del Punto Crítico y muy buenas tardes, su amigo Hugo Tilio Delgadillo se despide. Muchas gracias, Hugo Tilio Delgadillo, por la información, tu análisis siempre puntual. Muchas gracias. Un abrazo. Vámonos ahora.